Este piso es mío, nadie me lo va a quitar. Soy María, hola. Vaya, no te esperaba, no esperaba a nadie, vamos. Vengo por el piso, sé que los herederos tienen problemas de dinero y lo han tenido que poner a la venta, ¿sabes si hay más gente interesada? Pues no, no creo que haya mucha gente interesada en el piso y mira que es una ganga. Es un piso magnífico, buenas vistas, buen barrio, solo que el olor es penetrante. Ha estado cerrada más de 20 años, entre el mal olor y lo de los asesinatos, si te fijas bien en la pared aún se ven restos de sangre, qué escalofrío me da el contarlo. Esta casa ha tenido dos dueñas, aunque la más joven y guapa. Era la más despiadada con sus víctimas. No sabe lo que puede dar de sí una bolsa de plástico. Una bolsa de plástico, por favor. No sabe lo que puede dar de sí un cuchillo de cocina. Aunque es verdad, nadie quiere vivir en un lugar donde han ocurrido cosas tan atroces. Podrían volver a ocurrir. A lo mejor esta casa atrae el interés de, llamémosla, personas afines. ¡Adelante! Noto tu presencia, sé que estás por aquí, pero este no es tu sitio. Debes irte, ¡fuera! ¡Fuera! No puedes quedarte ni un minuto aquí, pero antes, antes de irte, ¡manifiéstate! ¡Uf! ¿Qué ocurre? Otra. ¿Qué? Y esta es peor que la anterior. No entiendo. Lo siento mucho, pero yo no puedo ayudarlo. Por favor, no se puede. ¡Me voy! ¡Me tengo que ir! No puedo. ¡Me voy! ¡No me puedo dejar sola! ¡Me voy! ¡Qué raro! ¡Qué frío! Este juego se ha puesto muy interesante. No esperaba a otra jugadora. Esta es mi casa. ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Mi casa! Somos dos, de momento. ¡Way! Gracias.